5 series que debes ver en Netflix ahora mismo antes de que se acabe el año La primera es Misa de Medianoche Dice ahí un hombre que cayó en desgracia regresa a su comunidad Está aislada y aparece un carismático sacerdote Y con él unos extraños sucesos sobrenaturales Esta es la número 5 Vamos con la número 4 La número 4 es Atracadores Una serie que llegará a vibrar Se pondrá los pelos de punta con cada acción que sucede allí Y todo lo que hace un hombre para proteger su familia Seguimos con la número 3 Esta serie Sex Education deberían verla todos los padres, todos los adolescentes Que estamos viviendo en esta era Una serie que lleva ya 3 temporadas Y de verdad tiene toda la aceptación Que ustedes se pueden imaginar Así que los invito a ver esta serie Muy muy buena, muy buena Para ver No en familia porque tiene muchas escenas Ya ustedes saben Pero si la recomiendo Esta es una serie La número 2 Mi gente El Jaguar O mejor dicho Jaguar Una serie que te va a dejar anodalado Una serie que de verdad te va a impactar Con lo que sucede En esta serie Que te asegura de verdad que si Unos capítulos intensos Y todo basado luego después de la guerra Le digo que ya ustedes saben Esto es Mucha adrenalina Mi gente Y una serie que todo el mundo debe de ver Es El Juego del Calamar O en inglés Squid Games Una cosa mi gente Que de verdad que ha revolucionado Todas las redes sociales Todo lo que tiene que ver con el entretenimiento A nivel de series En Netflix Ahora mismo está catalogada Como una de las mejores series De todos los tiempos Y eso que es solamente una temporada Que ha pasado Y ha causado tantos revuelos Tantas opiniones divididas Y tantas cosas Que podemos aprender de la misma Aunque la serie tiene Bastante energía Y bastante cosas Que solamente las pueden ver Adultos Les recomiendo Discripción Para si van a ver esta serie Con personas Sensibles A ustedes saben que Así que Así les dejo aquí La última Mejor dicho O la primera No menos importante Pero la que recomiendo Que pueden empezar A ver ahora mismo Y a su vez Deben de tener Tiempo Porque Le va a dar una seguidilla De ver Capítulo tras capítulo Que no se van a poder imaginar Aquí es El Juego del Calamar Si quieres más Datos Y recomendaciones De series De Netflix Sígueme En mis redes sociales Como Ligeromusic En Youtube Facebook E Instagram Allá nos vemos Y disfruten Sus películas Y series Caicai El Juego El Calamar E El Juego El Juego Gracias por ver el video.